de la muerte de joven madre Elementos de la Guardia Nacional detienen a taxista saltillense que transportaba droga por el libramiento norponiente La pandemia de COVID-19 quiebra al Colegio Cumbres de Monclova Cederá su operación al terminar el actual ciclo escolar 2020, el año que el COVID-19 desató la muerte en Coahuila El virus disparó casi 50% el número de decesos en el estado Muchos de ellos catalogados como neumonía atípica Agárrese Aumentos en precios de la gasolina y la tortilla dan un golpe devastador a la economía de las familias Le diremos como cotizan ambos productos Son las 5 de la mañana con 29 minutos Y Telezócalo Matutino arranca Telezócalo Matutino Hola que tal, muy buenos días, hoy es 2 de marzo, martes Mi nombre es Araceli Rodríguez y como cada mañana le doy la más cordial bienvenida Telezócalo Matutino, la información antes de que salga el sol Saludamos con mucho gusto como siempre a nuestros amigos que nos sintonizan a través de la señal de Telesaltillo Aquí en la región sureste del estado Allí en el norte del estado y sur de Texas A todos los que nos acompañan a través de Super Channel 12 Y también a nuestros amigos que nos sintonizan a través de nuestras diferentes plataformas digitales Como siempre recordándoles que para nosotros ustedes son lo más importante Y todas sus opiniones cuentan y nos ayudan a hacer este espacio Así es que ya estamos recibiendo sus mensajes desde estos momentos en el 844-11010 Así como también en nuestras diferentes páginas de Facebook Como cada mañana hay información muy importante que presentarles Pero como usted ya sabe, iniciamos con el pie derecho Para que antes de salir de casa sepa cómo van a estar las condiciones del clima esta mañana Para eso ya está la autoridad en el tiempo lista del otro lado del estudio Que por cierto, hoy llévese un suéter porque amaneció más fresco Janet Morales nos tiene los detalles Muy buenos días Janet Así es Araceli, ya estoy de este lado del estudio Con toda la información del pronóstico del tiempo ¿Qué va a suceder durante esta mañana? Bueno, se espera que estemos alcanzando los 5 grados Ya a esta hora de la mañana Con vientos de 8 kilómetros por hora Sin probabilidad de lluvia y durante las próximas horas Así va a continuar Durante las próximas horas no hay probabilidad de lluvia Entre 8 y 10 de la mañana 5 y 7 grados centígrados 12 y 2 de la tarde Entre 12 y 15 Y se espera que para el día de hoy también Estemos marcando temperatura bastante fresca en esta mañana Para Piedras Negras 7 grados en la temperatura El viento de 13 kilómetros por hora Y se espera que la máxima y la mínima para el día de hoy Sale 18 con mínima de 6 En cuanto a las condiciones para la Sultana del Norte En esta mañana Marcando los 14 grados centígrados Y la máxima y la mínima para el día de hoy Se espera que estemos presentando 19 con mínima de 10 Hasta aquí el pronóstico del tiempo Continuamos con más de la Trabada del Estudio Gracias Janet 5 de la mañana con 32 minutos Iniciamos con la información Y una terrible sorpresa Fue la que se llevó una familia Que buscaba a su mascota Esto en la colonia Las Candelarias Ellos descendieron al fondo de un arroyo Y cuál fue su sorpresa Que se encontraron el cuerpo de un hombre De la tercera edad Vea usted los detalles Durante la madrugada de este lunes Una familia se llevó una terrible sorpresa Al encontrar a un hombre sin vida Al fondo de un arroyo Donde buscaban a su mascota Que escapó minutos antes Los hechos ocurrieron minutos después De la una de la mañana En la colonia Las Candelarias Cuando varios miembros de una familia Que buscaban a su mascota Al fondo de un arroyo Se percataron de un extraño bulto Cuando se acercaron a indagar Se percataron que se trataba De una persona de avanzada edad Que se encontraba inconsciente Por lo que llamaron al 911 Para pedir ayuda de paramédicos Elementos de la Cruz Roja Llegaron al lugar Y descendieron al arroyo Sin embargo Nada pudieron hacer por el hombre Pues ya no presentaba signos vitales Por lo que se notificó A la policía municipal Los uniformados de la corporación Se encargaron de acordonar Y resguardar la zona En espera del personal de la fiscalía Que se hizo cargo De los servicios periciales Con los que tomaron conocimiento De lo ocurrido El hombre de aproximadamente 65 años de edad Vestía únicamente pantalón verde Y no portaba ninguna identificación Por lo que no fue posible Determinar su identidad El cuerpo fue levantado Y trasladado al servicio médico forense Donde lo sometieron A la necropsia de ley Determinando que el hombre Falleció de causas naturales Para Telezócalo Daniel Revilla Otra terrible noticia Trascendió el día de ayer Y es que en la colonia La Purísima Se reportó la muerte de un hombre Que fue identificado como Roberto Rodríguez Cuellar De 43 años Él habría decidido quitarse la vida Al no poder superar la muerte De su hija fallecida Hace un año Al no soportar la muerte de su hija Un hombre de 43 años Decidió poner fin a su vida En su domicilio de la colonia La Purísima Hecho que provocó una intensa movilización Durante la mañana de este lunes El fallecido fue identificado Como José Roberto Rodríguez Cuellar Cuyo cuerpo fue localizado Minutos después de las 9 horas Al interior de su vivienda Ubicada en el 131 De la calle Obispo Raúl Vera López Se dio a conocer Que el hombre se había ahorcado Desde una ventana del patio trasero Por lo que sus familiares lo desataron E intentaron reanimarlo Pero al no lograrlo Pidieron ayuda A través del sistema de emergencias 911 Para médicos de la Cruz Roja Acudieron al lugar Sin embargo Nada se pudo hacer por el hombre Pues a partir de una valoración Se confirmó que ya no tenía signos vitales Elementos de la policía municipal Y de la policía del estado Acudieron a tomar conocimiento De lo ocurrido Y acordonaron el acceso al inmueble Los uniformados Se entrevistaron con los deudos Quienes señalaron Que José Roberto Se encontraba deprimido Desde meses atrás Pues una de sus hijas Había muerto A consecuencia de un tumor En la tráquea Por su parte Personal de la agencia De investigación criminal De la Fiscalía General del Estado Realizó los peritajes correspondientes Y ordenó el traslado del cuerpo A las instalaciones Del servicio médico forense Informó para Telezócalo Augusto Rodríguez En otros temas Luego de una larga agonía Ayer lamentablemente Falleció una mujer Que fue arrollada Por un vehículo Cuando pretendía cruzar El Boulevard Plan de Guadalupe Esto en el municipio De Ramos Arispe El conductor responsable Ya fue presentado Ante las autoridades Por el delito De homicidio culposo Tras una semana De agonía Falleció una mujer Que terminó severamente Lesionada El pasado 24 de febrero Al ser embestida Cuando pretendía cruzar El Boulevard Plan de Guadalupe En Ramos Arispe Fue la madrugada De este lunes Cuando la señora Marta Alcántar Barrasa De 51 años de edad Fue declarada sin vida Al no soportar Las lesiones causadas Tras ser atropellada Según las investigaciones Marta pretendía cruzar De Poniente a Oriente El Boulevard Antes mencionado A la altura del cruce Con el Boulevard Manuel Acuña Cuando se atravesó Al paso de un vehículo Que no alcanzó A detener su marcha El conductor Identificado como Pedro N Señaló que no se percató De la presencia De la mujer Y debido a la velocidad En que circulaba No pudo detener Su unidad Y la proyectó Varios metros Para médicos Del cuerpo de bomberos De Ramos Arispe Atendieron el reporte Y trasladaron de inmediato A la mujer lesionada A las instalaciones De la clínica Número 2 del IMSS Donde tras siete días De agonía Perdió la vida El conductor del vehículo Fue detenido En el lugar De los hechos Y presentado Ante un juez Para su audiencia Inicial Bajo la causa Penal 343 Diagonal 2021 Por el delito De homicidio culposo Por el cual Se le dictó Prisión preventiva Para Telezócalo Daniel Revilla En otros temas Luego de que el joven De 17 años Que arrolló Días atrás Perdió la vida Martín N Chofer de un transporte De personal Señalado como el responsable Del accidente Suscitado en Ramos Arispe Fue requerido Por elementos ministeriales Quienes reclasificaron El expediente Del caso Porque ahora Deberá responder Por el delito De homicidio culposo Autoridades ministeriales Reclasificaron El expediente Del chofer Que participó En el accidente Donde un menor De edad murió En el sector Analco Imputándole el delito De homicidio culposo Que en breve Afrontará Ante la justicia penal Fuentes allegadas Al caso Comentaron que Tras el deceso De la víctima Identificada Como Juan Manuel Carrizales La causa penal Sufre una modificación Sustancial Y ahora el imputado Martín N Vio agravada Su situación legal Ante esas circunstancias El agente Del ministerio público Asignado se lista Para preparar Los elementos Que le permitan Vincular a proceso Al imputado Quien hasta el momento Sigue su pleito Con el beneficio De la libertad Condicionada Los hechos Ocurrieron La noche Del 23 de febrero En el cruce De Chalco Y Cholura En el mencionado Sector Cuando el menor De 17 años Manejaba la motocicleta Que fue impactada Por un camión De personal Sufriendo la muerte Cerebral Que le quitó La vida Días después Del accidente Desde el día De los hechos Familiares Del adolescente Se han movilizado Para exigir justicia Ante las autoridades Que ya abrieron Un proceso penal Contra el imputado Ahora bajo El delito De homicidio Culposo Para Telesaltillo Informa Rosendo Zavala 5 con 38 5 grados La temperatura Vaya historia Un joven ruletero De tan solo 18 años de edad Fue sorprendido Por elementos De la Guardia Nacional Cuando transportaba Varias dosis De cristal Y cocaína Por el libramiento Norponiente Por esto Fue detenido Y puesto a disposición Del Ministerio Público Federal Elementos De la Guardia Nacional Lograron La detención De un taxista Distribuidor De droga Al sorprenderlo Cuando trasladaba La mercancía A bordo De su automóvil Sobre el libramiento Norponiente Varios elementos De la Corporación Federal Que se encontraban Vigilando la caseta De cobro Ubicada en el kilómetro 45 más 500 Se percataron De un taxi Que circulaba Con una luz frontal Apagada Por lo que Le marcaron El alto Tanto el conductor Del vehículo Como el copiloto Se mostraron Bastante nerviosos Por lo que Fueron sometidos A una revisión De rutina Tanto de su persona Como la unidad Nissan Zuru Al interior del vehículo Fue encontrada Una bolsa grande Que en su interior Contenía material granulado Con las características Propias del cristal Por lo que De inmediato Fueron asegurados También se les encontraron Seis pequeñas dosis De polvo blanco Que fueron sometidas A pruebas químicas Dando positivo A cocaína Por lo que También fueron decomisadas Tanto el chofer De 18 años de edad Como su pasajero Fueron consignados Al Ministerio Público Federal Que se encargará De judicializar el caso Para presentarlos Ante un juez Que definirá Su situación jurídica Para Telezócalo Daniel Revilla Y en otros temas Ya fue identificada La mujer que perdió La vida El fin de semana En una excursión En el municipio De Hidalgo Nuevo León Su nombre Karina Rosales Medina De tan solo 26 años Ella se desempeñaba Como maestra En una escuela rural De aquí de Saltillo La saltillense que perdió La vida este domingo En el lugar conocido como Potrero Chico En Nuevo León Respondía el nombre De Karina Rosales Medina De tan solo 26 años de edad Una mujer muy querida Aseguraron sus familiares Tras lamentar su muerte En redes sociales Publicaron Es un dolor muy grande Por la persona que era Muy querida Y muy alegre Solo ella sabía Cómo disfrutar la vida Y nos dejó Un gran vacío La joven Se desempeñaba Como maestra En un plantel educativo Rural En el que de acuerdo Con su prima Era muy apreciada Por sus estudiantes Este fin de semana Acudió con algunos amigos A escalar la cumbre Del recorrido Loma del Toro Y luego de presentar Síntomas de deshidratación Un desmayo Y convulsiones Se solicitó auxilio Pero al arribo De las autoridades Poco se pudo hacer Y solo Se confirmó El deceso Con la edición De Rodrigo Jiménez Para Telezócalo Tiana Martínez Todos sus mensajes Reportes Denuncias ciudadanas Y también felicitaciones Son muy bien recibidos Aquí en Telezócalo Matutino Vamos a iniciar A darles lectura A los que ya nos están llegando Nos dicen por acá Buenos días En la calle Herminio Robledo De la colonia Zaragoza Cuarto sector Hay una alcantarilla Que está saliendo Aguas negras Y huele muy feo Por favor Si lo pueden reportar Muchas gracias Con mucho gusto Hacemos llegar este reporte A las autoridades Correspondientes Buen día Excelente su programa Un saludo desde Bella Unión Nos dice Daniel Gracias Daniel Saludos a ti también Y gracias por vernos Buenos días Araceli, Janeth y Rosalío Y a todo el equipo De Telezócalo Matutino Feliz mes de marzo Y que Dios Los siga bendiciendo Nos comenta Marcos López Muchas gracias Marcos También para ti Muchas bendiciones Nos llega también Un reporte Y viene acompañado De dos imágenes De un poste Y nos dicen Quiero hacer un reporte De un poste de luz Que está a punto De caerse Ya lo hemos reportado Y no hacen caso Está en Boulevard Cedros de Nueva Mirasierra A un costado De Bodeguita Express Y ahí están las imágenes Que está usted viendo Hay dos imágenes Y creo que en la otra Se nota un poco más aún La inclinación Que tiene este poste Que sí Se ve como un riesgo Latente Para todas las personas Y los automovilistas Que transitan Por esta vía Muchas gracias Por tu reporte Y también lo hacemos Llegar a las autoridades Correspondientes Son las cinco con cuarenta y dos Y yo te invito a ti Que todavía no te reportes Aquí el ocho cuatro cuatro Cien diez Diez Que con cualquier pretexto Nos mandes tu mensaje Esta mañana de martes Vamos a ir a nuestra Primer pausa comercial Pero ya regresamos Hay mucha más información Esta mañana En la milpa Encontrarás los productos Más frescos Para que disfrutes Esta cuaresma Tomate Seis noventa el kilo Cebolla Ocho noventa Acelga espinaca Y cilantro Tres noventa y nueve La pieza Brócoli Nueve noventa y nueve Huitlacoche Catorce noventa y nueve La pieza Nopalito Doce noventa el kilo Limón Veinte noventa Esperamos en nuestras Cuatro direcciones Seguimos cuidando de ti Para que esta cuaresma Sigas llevando lo mejor Del campo a tu mesa Chile jalapeño Diez noventa Elote Cuatro noventa la pieza Zanahoria Diez noventa el kilo Fresa Diecinueve noventa la pieza Naranja Diez noventa el kilo Chile poblano Quince noventa Lechuga Seis noventa la pieza Te esperamos en nuestra Cuatro direcciones Prevenir es mejor En esta temporada de frío Protege tu medidor Y tuberías de agua De las bajas temperaturas Sigue estos pasos Uno Envuelve el medidor Y las tuberías de agua Con papel periódico Dos Cúbrelos con plástico O algún recubrimiento aislante Tres Sujeta todo Con cinta adhesiva O con cordón Estás a tiempo Protege tu medidor Aguas de Saltillo ¿Ya viste que nadie te da Mejor internet y telefonía Que Easy? Porque tenemos internet Confiable y de alta velocidad Para que puedas trabajar Estudiar Descargar cualquier cosa Que necesites Y navegar todo lo que quieras Y no solo eso También llamadas Y limitadas a teléfonos fijos Y celulares Para que siempre estés cerca De quien más quieres En Easy No hay límites ¿Vas al trabajo? Con DM Control Llegas con seguridad A tiempo Somos el servicio De transporte de personal Más eficiente Seguro y confortable Contamos con las unidades Más modernas Y equipadas Nuestro personal Es el mejor capacitado Y comprometido Con todo esto Somos los mejores aliados De cada jornada DM Control Está presente En las principales Ciudades industriales De nuestro país ¿Qué esperas Para formar parte De este gran equipo? DM Control Con seguridad A tiempo En un memorial Está la esperanza De que un día volverán Es un símbolo De que las Y los seguimos buscando Y también Es un recordatorio Para que no se repita Una persona desaparecida Nos falta a todas Y todos Cuide y respeta Los memoriales Pero sobre todo Las personas desaparecidas Nos hacen falta Si sabes algo Llama al 089 Tu llamada es anónima Justicia Basta de impunidad Edgar Javier Suazua El nuevo conductor De Telezócalo Vespertino Edgar Javier Suazua Edgar Javier Suazua La nueva cara De la noticia Telezócalo Vespertino De lunes a sábado A las 2 de la tarde En Telesaltillo La tele diferente Todos tenemos algo Que transformar Algo que mejorar O algo que sanar Soy María José César Y me apasiona El tema del desarrollo humano Estaré aquí En Telesaltillo Todos los lunes Para platicar contigo Sobre cómo transformar Tu vida Y está en ti Mirarla desde otros ojos Y desde otros ángulos María José César La coach de vida Que cambiará tu forma De ver las cosas Todos los lunes Dentro de Despega Con Chuchuy Solo por Telesaltillo La tele diferente Esta mañana de martes Yo quiero invitarlo A que vaya a buscar El periódico líder En la plaza Para que se mantenga Bien informado Periódico Zócalo Que como cada mañana Tiene la información Más importante Y en portada Está el resumen De lo que usted Necesita conocer Ahora sí Entre sus noticias Más importantes Destaca Esta Prepárese Porque viene Un aumento A la gasolina Sin precedentes Los detalles Se los platico Un poquito Más adelante Aquí en Telesaltillo Matutino Y también En este mismo periódico Está como siempre El cartón del profe Mendoza Que el día de hoy El protagonista Es alguien muy conocido Para todos nosotros Y es precisamente El payaso Broso Que tiene ahí Pues un reclamo Que hacer A las personas Que estuvieron ahí Pues reclamándole Al presidente Andrés Manuel López Obrador Y como cada mañana También quiero recomendarle Que hoy Vaya a comprar Su periódico Calibre 57 Para que usted Se entere De la noticia De balazo Esto de la nota Policiaca Y de seguridad A detalle Solamente la va a encontrar Acá En Calibre 57 Y nada más Necesita Seis pesitos Para acceder A toda esta información Como cada mañana No puede perderse Disfrutar de la belleza De la guapísima Chica del día Que aparece en la portada Continuamos con más información Ahora nos vamos Hasta el norte Del estado Y es que En la frontera Se dio el día de ayer Y ellos eran de origen Hondureño Es muy asombroso Lo que le voy a comentar A continuación Y es que Entre la familia Entre los miembros De la familia Que pretendían cruzar Al otro lado Del río Bravo Se encontraba una mujer En silla de ruedas Y también menores de edad Ellos fueron rescatados Anoche De las peligrosas aguas Del río Bravo Al intentar cruzar Hacia Estados Unidos Y también allá En información De Piedras Negras Coahuila Hubo un accidente Entre dos autos Deportivos Estos protagonistas Estaban jugando Carreras En la colonia San Luis En Piedras Negras Los nombres De estas personas De los involucrados Son Juan Carlos Vega Ramírez De 24 años Y Luis Ángel Ríos Anda De 23 años Que también conducía Otro Vehículo De la misma Marca Mustang Y el accidente Fue a la altura Del puente Elevado Esto fue debido Al exceso De velocidad Ellos perdieron El control Y chocaron Entre sí Derribando Una luminaria Que cayó Encima De un trailer Ambos resultaron Lesionados Y fueron trasladados Por la Cruz Roja Al Hospital General Salvador Chavarría Donde son reportados Como estables Esto allá En Piedras Negras Coahuila Y regresamos Con información De Saltillo Y es que Comerciantes Del centro De aquí De la capital Desataron Una cacería Para dar Con el paradero De un hombre Acusado De robo hormiga Mismo Mismo Que ya Atacado Al menos Una decena De tiendas De autoservicio Y negocios De otros Gidos Personal De las tiendas De conveniencia Y de algunos Locales De la zona Centro Buscan Ubicar A un ladrón Que ha Atracado En varios Negocios Se trata De un hombre Que se dedica Al farderismo En establecimientos Ubicados En diversas Zonas De la ciudad Son más De 10 Las tiendas Afectadas Con carteles De se busca Pegados En las puertas De los negocios Se exhibe A un joven Que ha robado En varios Establecimientos El ladrón Opera en los negocios Ubicados En la zona Centro Así como En las colonias Benito Juárez Magisterio Sur Bellavista Chapultepec Y La Madrid El modus operandi Del ladrón Es ingresar A las tiendas Pasearse Por los pasillos Hasta que Los empleados Se distraen Aprovecha La distracción Para esconder Diversos productos Dentro de la ropa Y salir De los establecimientos La fiscalía Boletinó Al ladrón Distribuyendo Un cartel Con la leyenda De Se Busca Y su fotografía Dicho cartel Exhorta a la población Que si tiene Cualquier información Sobre la identidad Y ubicación Del ladrón Avisen a las autoridades Mientras tanto Personal de los negocios Afectados Han reforzado Las medidas De seguridad Para evitar Que el hombre Atraque de nuevo Con imágenes De Gerson Cardoso Edición De Isis Ramón Para Telezócalo Luis Durón Y en otra información Un motociclista Que transitaba Por la lateral Del Boulevard Fundadores Fue arrollado Por un automovilista Que no se percató De su presencia Esto le causó Daños Afortunadamente No son de gravedad Un motociclista Fue lesionado Al ser impactado Por un vehículo Que invadió carril Cuando se desplazaba Por el Boulevard Fundadores Dicha situación Requirió la presencia De paramédicos Y autoridades De tránsito Los hechos Se ocurrieron A las 20.45 Horas En el Boulevard Fundadores A la altura De la colonia Mirasierra Cuando el motociclista Y el vehículo Chevrolet Sonic Transitaban Por la lateral De Poniente Oriente En ese momento El conductor Del automóvil Invadió el carril De la motocicleta Ocasionando Que este cayera De la unidad Y se golpeara Contra el pavimento Dejándole algunas Heridas de menor gravedad Ante el incidente El responsable Pidió ayuda Al 911 Y acudieron Para médicos De Cruz Roja Quienes valoraron Al motociclista Pero no fue necesario Su traslado A un hospital En cuanto a las pérdidas Materiales Solamente fueron Para el Chevrolet Ya que acabó Con la parte delantera Dañada Esto debido a la velocidad Con la que circulaban Ambas unidades Mientras tanto Oficiales de tránsito Procedieron con la toma De conocimiento Y orillaron los vehículos Involucrados Mientras esperó El arribo de las aseguradoras Para llegar a un acuerdo Informo para Telezócalo Estefanía González Y escuche usted Esta consternadora historia Y es que luego De presentar complicaciones Después de dar a luz Nancy Graciela Páez Contreras Perdió la vida En un hospital Ubicado al norte De Saltillo Ella dejó En la orfandad A unos cuatitos Recién nacidos Un niño y una niña Este suceso Generó Gran preocupación Entre toda la comunidad Saltillense Luego de presentar Complicaciones Después de dar a luz Nancy Graciela Páez Contreras Perdió la vida En un hospital Ubicado al norte De Saltillo Dejando en la orfandad A dos recién nacidos Un niño y una niña Suceso que generó Consternación Entre la comunidad Saltillense De acuerdo a fuentes Cercanas al caso La mujer de 31 años Originaria de León Guanajuato Hija de Alfonso Páez Martínez Y Graciela Contreras De Páez Murió el domingo Un día después De dar a luz Víctima de un paro Cardiaco Los restos De la joven madre Cuya muerte Consternó a la sociedad Saltillense Fueron velados En la capilla Redención Y posteriormente Cremados En el panteón Jardines del Santo Cristo Tras darse a conocer La noticia De su muerte En redes sociales Se emprendió Una búsqueda De donadores De leche materna Y achacaron La acción A la asesora En lactancia materna Gabriela Ovalle Quien se deslindó De los hechos No estoy relacionada De ninguna forma Con las imágenes De donación De leche materna Que circulan En las redes sociales Esas imágenes No están autorizadas Por ninguno De los involucrados Desconozco La fuente De esos mensajes Les pido De manera más atenta Por respeto A la familia De las personas mencionadas No compartirá el mensaje Advirtió la médico A sus seguidores Edición de Esteban Valdés Para Telezócalo Teresa Quirós 5 con 54 Y en hechos lamentables El día de ayer Una persona Decidió terminar Con su vida Esto en la colonia La Purísima Acá los detalles Al no soportar La muerte de su hija Un hombre de 43 años Decidió poner fin A su vida En su domicilio De la colonia La Purísima Hecho que provocó Una intensa movilización Durante la mañana De este lunes El fallecido Fue identificado Como José Roberto Rodríguez Cuellar Cuyo cuerpo Fue localizado Minutos después De las 9 horas Al interior De su vivienda Ubicada en el 131 De la calle Obispo Raúl Vera López Se dio a conocer Que el hombre Se había ahorcado Desde una ventana Del patio trasero Por lo que sus familiares Lo desataron E intentaron reanimarlo Pero al no lograrlo Pidieron ayuda A través del sistema De emergencias 911 Para médicos De la Cruz Roja Acudieron al lugar Sin embargo Nada se pudo hacer Por el hombre Pues a partir De una valoración Se confirmó Que ya no tenía Signos vitales Elementos de la policía Municipal Y de la policía Del estado Acudieron a tomar Conocimiento De lo ocurrido Y acordonaron El acceso al inmueble Los uniformados Se entrevistaron Con los deudos Quienes señalaron Que José Roberto Se encontraba deprimido Desde meses atrás Pues una de sus hijas Había muerto A consecuencia De un tumor En la tráquea Por su parte Personal de la Agencia de investigación Criminal De la Fiscalía General Del estado Realizó los peritajes Correspondientes Y ordenó el traslado Del cuerpo A las instalaciones Del servicio médico forense Informó Para Telezócalo Augusto Rodríguez 5 con 56 Y es momento De agradecer A todos nuestros amigos Que nos acompañaron Esta mañana A través de la señal De Super Channel 12 Allá en Piedras Negras Como siempre Agradeciéndole Su preferencia Invitándolos A que mañana En punto De las 5 y media Inicien con sus amigos De Telezócalo Matutino Los dejamos Con el noticiario Producido En aquella frontera Regresamos Con información De aquí De la capital Del estado Aquí en Saltillo Y es que se registró Una mega carambola En el bulevar Emilio Arispe De la Maza Acá están los detalles Considerables daños Materiales Y caos vehicular Fue lo que dejó A su paso Un aparatoso Accidente múltiple Registrado durante La mañana De este lunes En las inmediaciones Del bulevar Emilio Arispe De la Maza El percance Ocurrió alrededor De las 9.30 horas Siendo señalado Como presunto responsable El conductor De una Chevrolet Venture Quien transitaba De oriente a poniente Por la mencionada Vialidad Se dio a conocer Que al bajar El paso a desnivel Situado en el cruce Con prolongación urdiñola A exceso de velocidad El señalado No pudo detenerse A tiempo E impactó A una Chevrolet Pickup Tras la colisión La camioneta Salió proyectada Y se estrelló Contra un Volkswagen Jetta rojo El cual A su vez Golpeó A una Nissan Pathfinder Blanca Lo anterior Dejó daños De consideración En los cuatro vehículos Involucrados Por lo que La situación Fue reportada A través del sistema De emergencias 911 Para médicos De la Cruz Roja Se movilizaron Hasta el sitio Para realizar Una valoración A cuatro personas Que recibieron diversos golpes Aunque ninguna Requirió el traslado A un hospital Por su parte Elementos de tránsito Municipal Tomaron conocimiento Del accidente Y deslindaron responsabilidades Entre los participantes Además de realizar Maniobras de abanderamiento Pues la circulación En la zona Se vio afectada Durante algunos minutos Informó para Telezócalo Augusto Rodríguez Es momento De ir a una pausa Comercial Pero yo quiero Invitarte A que mandes Tu mensaje Al 844-11010 Ya lo sabes Denuncias ciudadanas Reportes Que tengas O si tienes Algún cumpleañero O aniversario Que festejar Acá queremos saber Tus amigos De Telezócalo Matutino Vamos a la pausa Y ya estamos de regreso En la notaría 102 Del licenciado Fernando Martínez Garza Estamos comprometidos Con el personal De hospitales Y del sector salud Realizamos su testamento Completamente gratis Para el público En general Durante febrero y marzo Aplica un 50% De descuento Con gusto Te atenderemos En Avenida de las Américas 857 Colonia Latinoamericana O en el teléfono 844-415-2662 Y 844-415-2630 Prevenir es mejor En esta temporada de frío Protege tu medidor Y tuberías de agua De las bajas temperaturas Sigue estos pasos 1. Envuelve el medidor Y las tuberías de agua Con papel periódico 2. Cúbrelos con plástico O algún recubrimiento aislante 3. Sujeta todo Con cinta adhesiva O con cordón Estás a tiempo Protege tu medidor Aguas de saltillo En la milpa Encontrarás los productos Más frescos Para que disfrutes Esta cuaresma Tomate 6.90 el kilo Cebolla 8.90 Acelga Espinaca Y cilantro 3.99 la pieza Brócoli 9.99 Huitlacoche 14.99 la pieza Nopalito 12.90 el kilo Limón 20.90 Esperamos en nuestras 4 direcciones Seguimos cuidando de ti Para que esta cuaresma Sigas llevando lo mejor Del campo a tu mesa Chile jalapeño 10.90 Elote 4.90 la pieza Zanahoria 10.90 el kilo Fresa 19.90 la pieza Naranja 10.90 el kilo Chile poblano 15.90 Lechuga 6.90 la pieza Te esperamos en nuestras 4 direcciones Si vives en Ramos Arispe Y debes más de 3 meses Del servicio del agua Regularízate Solo tienes del 1ro al 27 de febrero Para obtener un 50% de descuento En tu adeudo Aprovecha esta oportunidad Compara Compañía de agua de Ramos Arispe ¿Vas al trabajo? Con DM Control llegas con seguridad A tiempo Somos el servicio de transporte De personal Más eficiente Seguro Y confortable Contamos con las unidades Más modernas Y equipadas Nuestro personal Es el mejor capacitado Y comprometido Con todo esto Somos los mejores aliados De cada jornada DM Control está presente En las principales ciudades Industriales De nuestro país ¿Qué esperas Para formar parte De este gran equipo? DM Control Con seguridad A tiempo Todos tenemos algo Que transformar Algo que mejorar O algo que sanar Soy María José César Y me apasiona El tema del desarrollo humano Estaré aquí En Telesaltillo Todos los lunes Para platicar contigo Sobre cómo transformar Tu vida Y está en ti Mirarla desde otros ojos Y desde otros ángulos María José César La coach de vida Que cambiará tu forma De ver las cosas Todos los lunes Dentro de Despega Con Chuchuy Solo por Telesaltillo La tele diferente Edgar Javier Suazua El nuevo conductor De Telezócalo Vespertino Edgar Javier Suazua La nueva cara De la noticia Telezócalo Vespertino De lunes a sábado A las 2 de la tarde En Telesaltillo La tele diferente Y ya estamos de regreso Con toda la información Del pronóstico del tiempo ¿Qué va a suceder Durante estos próximos días? Como podemos ver Durante la imagen De satélite El día de hoy marca Que la nubosidad Va a estar presente Al menos en la parte Del estado de Covila Podemos ver Cómo se concentra Esta nubosidad Dentro de nuestro estado Y así va a continuar Durante las próximas horas Esto se debe a que Bueno, el frente frío Número 39 Está cubriendo gran parte Del territorio nacional Y está generando estragos Descensos en las temperaturas Que vamos a ver En la mayor parte Del territorio Y que va a generar También ligera probabilidad De lluvia Ráfagas de viento fuerte Para que usted Tome precauciones En cuanto a las condiciones Que tendremos En la proyección Durante los próximos días Podemos ver Cómo el frente frío Número 39 Va a persistir Todavía para el día jueves En la península De Yucatán Generando pues obviamente Cambios en el clima Por esa también Alta presión Que se localiza A niveles medios De la atmósfera Y que bueno Va a generar también Un incremento En las temperaturas Pero hay que estar Muy al pendiente Porque rápidamente Durante el jueves Ingresa un nuevo frente frío El posible número 40 Ya de la temporada Ya se acerca Casi al final De esa temporada De frentes fríos Para que usted Estén muy al pendiente Les recuerdo también Hay que estar al pendiente De esta alta presión Porque durante los próximos días Como podemos ver A continuación En las temperaturas Se va a ver Un incremento En los valores Y podemos ver Cómo a partir Del día de mañana Comienza a subir Gradualmente la temperatura 23 a 28 Con mínima de 11 a 8 Vuelve a descender Para el día Viernes Por la tarde noche 10 la mínima Máxima de 22 Sábado 15 Mínima de 3 Y el día domingo 18 con mínima de 4 Hasta aquí el pronóstico Del tiempo Continuamos con más De los lados De estudio En información relacionada Con la pandemia De COVID-19 El 2020 Fue el año Más letal Para Coahuila No solo por la pandemia ¿Sabe usted Cuántas personas Fallecieron el año pasado? Fueron 27.224 personas Que perdieron la vida Es decir Un 48% más De lo registrado En el año anterior En el 2019 Pandemia por el COVID-19 Disparó en más de la mitad El número de fallecimientos En Coahuila Durante el 2020 Respecto a 2019 De acuerdo Con datos De la Secretaría de Salud De los 8.832 muertes Adicionales Entre un año Y otro 4.955 Fueron a causa Del virus O de neumonía atípica Como al inicio De la contingencia Se registró A este tipo De fallecimientos Ante el número De muertes Por coronavirus 2020 Se convirtió En el año Más letal En Coahuila Con 27.224 muertes Por distintos motivos 48% más De lo registrado En 2019 A causa del COVID-19 Hubo 4.109 decesos Pero también Aumentó De forma inusual El número De defunciones Por neumonía atípica 846 De acuerdo Con la Secretaría De Salud En suma 4.955 Esta última cantidad Es el 56% De los 8.832 Fallecimientos Que en 2020 Hubo por arriba De lo reportado En 2019 De acuerdo A información entregada Por la Jefatura Del Departamento De Estadística E Información En Saltillo También se manifestó Un crecimiento inusual Pues cerró El año Con 6.162 defunciones Un total De 1.377 Más que en 2019 Lo que significó Un alza De 28.7% A lo largo Del año pasado En Saltillo Hubo 10.036 Afectados Y 1.059 Defunciones Por SARS-CoV-2 Es decir Que 77% De las muertes Adicionales Correspondieron A COVID-19 En cuanto A los decesos Por neumonía atípica En Saltillo Hubo 229 víctimas Un aumento De 60% Comparado Con las 143 De 2019 En Saltillo 6 de cada 10 Contagios De COVID-19 Se registraron Entre la población Menor de 40 años Sin embargo 68% De las personas Que fallecieron Tenían entre 60 Y 99 años De edad El 61% De las muertes Por el nuevo coronavirus Eran hombres Eran hombres Y 35% De las defunciones Reportadas No habían sido Registradas Como casos COVID-19 Activos Hasta su deceso Con información De Arturo Estrada Tele Zócalo En un 48% Fue como incrementaron Los decesos En 2020 Respecto Al 2019 Pero ¿Cómo fueron Registradas Estas muertes? Bueno pues 74.4% Fueron Por neumonía Atípica No calificada Como COVID-19 846 defunciones Por neumonía Atípica En Coahuila Durante 2020 Y 229 Por neumonía Atípica En Saltillo 27.224 Decesos En 2020 En Coahuila Y en Saltillo 6.162 Muertes Pero ¿Cuántas personas Habían perdido La vida En años anteriores? ¿Cuál es el registro Que tenemos? Ahí en pantalla Usted está viendo Las cifras Desde el año 2010 Hasta el año 2020 En el año 2020 Como le mencionábamos En la nota anterior Fueron 27.224 Defunciones Y un año Anterior En el 2019 Se habían registrado 18.392 Y vemos también En esta tabla Que está viendo Usted en pantalla Que en el año 2010 Se registraron 14.689 Eso es lo que Le comentamos En estos momentos Que incrementó En un 48% Las defunciones En nuestro estado Con respecto Al año Anterior En más información También del COVID-19 Nos vamos Hasta el centro Del estado Y es que En Monclova El instituto Cumbres De aquella ciudad Anunció Que a partir Del próximo Ciclo escolar Cederá Cederá la operación Del colegio A particulares Por lo que Ya no seguirá Operando Bajo el modelo Educativo Y pedagógico De la red De colegios Semper Altus A través De un comunicado Fechado En la ciudad De México Y firmado Por Lourdes Clorian Directora general De la red De colegios Semper Altus Se informó A la comunidad Educativa Del instituto Cumbres De Monclova Que debido A problemas Económicos Ocasionados Por la pandemia Ya no podrán Operar el colegio En el comunicado También se aclara Que para Que pueda haber Una continuidad En el servicio Educativo Brindado A los alumnos Se busca Ceder la operación Del colegio En lugar De cerrarlos Seis de la mañana Con nueve minutos Y continuamos Con más Información Sobre temas Educativos Y es que Ante la cancelación De último momento Para el regreso Presencial Del sistema Educativo Conafe En zonas Rurales Este lunes La coordinación En Coahuila Sostuvo una reunión Con las autoridades Federales De este organismo Para las nuevas Indicaciones De acuerdo Con el personal Aún no dan Detalles De la nueva fecha En que alumnos Y maestros De 182 Comunidades Rurales Puedan regresar A las aulas Bajo ciertos Protocolos Sanitarios Que servirán Como prueba Piloto Para reactivar La educación En el sector Público Por otra parte A partir de ayer Lunes Más colegios Particulares Comenzaron A informar A los padres De familia Sobre el regreso A las aulas Bajo el modelo Híbrido Esto Esto tras el anuncio Que realizó A finales De febrero La asociación Nacional De escuelas Particulares Seis de la mañana Con diez minutos Cinco grados La temperatura Y más información Ayer lunes El gobernador Miguel Riquelme Instó A la iniciativa Privada A exigir A la federación El abasto De vacunas Anticovid Para sus empleados Pues dijo Es necesario Inmunizar A los trabajadores Para mantener El ritmo De la reactivación Económica En el estado Durante la toma De protesta Oficial A las nuevas Directivas De la Cámara De Comercio De Torreón Y la Canacintra De esta ciudad El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Le pidió A los comerciantes Y empresarios Que exijan Vacunas Para sus trabajadores Con el fin De impulsar La reactivación Económica Ante los miembros De la Canaco Que inauguró Sus instalaciones Rehabilitadas El gobernador Dijo que sigue Una etapa Complicada Dentro de la pandemia Ya que la reactivación Económica Y la educativa No serán fáciles Estamos tranquilitos Porque siguen Los adultos mayores Todavía Y Los habitantes De las poblaciones Más vulnerables Combinados Con los adultos mayores Pero luego Ustedes tendrán Que exigir Que se vacunen Sus empleados Y que se vacunen También En ese orden Quienes son adultos mayores Y quienes son Los que ustedes Tienen expuestos Hacia la atención De los servicios Con la sociedad Posteriormente Al tomar protesta A la nueva directiva De la Canacintra En Torreón El gobernador Señaló que Coahuila Tiene un 11% De ocupación hospitalaria La más baja En muchos meses E insistió En que los empresarios Exijan las vacunas Para sus trabajadores Toca En esta fase Además de seguirnos cuidando Y de seguir manteniendo Los protocolos Toca también Que entre el liderazgo De ustedes Para que Una vez que entre Los protocolos Y haya más vacunas Que no nos falten Menos También Los empleados De las empresas Que ustedes representen Entren en orden A vacunarse Y eso es un reto Que vamos a tener Que enfrentar Todos Porque algunos Se vacunarán En la comunidad Donde viven O de acuerdo A su edad Pero otros Andan Chambeando Con ustedes Riquelme Solís Dijo ante los miembros De la Cámara de Comercio Que se deberá Echar mano De la imaginación Para realizar Bajo estrictos protocolos Actividades Que habían sido Canceladas Por la pandemia Y aseguró Que la carrera Coahuila Mil Se volverá Para realizar Como sucedió El año pasado De acuerdo Con la página De internet De la carrera Esta se celebrará Del 14 al 18 de julio En Saltillo Musquis Y Piedras Negras Con imágenes De Miguel Muñoz Informo Para Telezócalo Néstor González Como reconocimiento A todos los médicos Y al personal De salud Que está enfrentando Esta pandemia Congreso del Estado Aprobó Declarar Este 2021 Como año Del personal médico Que atiende La pandemia Del COVID-19 Cada año El gobierno De Coahuila Lo dedica A algún personaje Histórico O conmemoración Como el 2020 Que fue el año Del centenario Luctuoso De don Venustiano Carranza En esta ocasión El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís Envió una iniciativa Al Congreso Del Estado Para declarar El 2021 Año del reconocimiento Al trabajo Del personal De salud Por su lucha Contra el COVID-19 En el proyecto Que este lunes Aprobaron Los diputados Locales Se lee Que cuando se hace Alusión Al personal De salud No solo Se refieren A los médicos Y enfermeras Sino a aquellos Trabajadores Sociales Técnicos En emergencias Personal De laboratorio Farmacéutico Y auxiliar Que han apoyado Desde el inicio Para que el sistema De salud Pueda continuar Funcionando Adecuadamente Durante esta pandemia Del COVID-19 Con este reconocimiento Expresan un profundo Agradecimiento Por su profesionalismo Y sacrificio Para salvaguardar La salud De los coahuilenses Al permitir Sobrellevar Esta difícil situación Por eso Como en el estado De Oaxaca Se solicitó Que el Congreso De Coahuila Apruebe reconocerlos Dedicándoles La leyenda oficial Del gobierno Del estado Para el año 2021 Tras ser leída En tribuna La iniciativa Fue apoyada Por todas Las fracciones Parlamentarias Y votada A favor Por unanimidad Informó Para Telezócalo Jesús Castro Muy merecido homenaje Gracias a todas Las personas Del sector salud Son las 6 de la mañana Con 14 minutos Y yo los invito A que sigan Mandando sus mensajes Al 844-11010 Esta mañana Tenemos más Y les vamos a seguir Dando lectura En esta ocasión Es un video Es un reporte Ciudadano De una persona Que nos dice Buen día Para realizar una denuncia Hay un taller De hojalatería Y pintura En el boulevard Rafael González Cepeda Y la calle Buenaventura De Paz En el fraccionamiento Agua Azul Sin embargo Toman el boulevard Para estacionar Los vehículos Que tienen Por reparar Y ahí está Viendo usted En pantalla Este reporte Que nos hacen Llegar Desde el fraccionamiento Agua Azul Muchas gracias Gracias por la confianza Como siempre Pues aquí está Nosotros Damos a conocer Todas sus inquietudes Y todos sus reportes Momento de irnos A otra pausa comercial Pero váyase por su cafecito Porque hay más información Que presentar Esta mañana Ya regreso El 2020 Fue el año del cambio Pero no del que esperábamos Cambiamos nuestra forma De estudiar Trabajar Y salir Cambiamos para sobrevivir Para salir adelante En unos meses Estoy segura De que juntas Vamos a cambiar A quienes hoy Están tomando malas decisiones Porque ellos No cambiaron Se quedaron en el pasado Y eso le está haciendo Mucho daño al país Sigamos cambiando Por el bien de México Es momento de comenzar La evolución mexicana Movimiento Ciudadano En el PRI Queremos que México crezca Que las mujeres vivan seguras Que los jóvenes Sigan estudiando Que las Y los mexicanos Tengan salud Medicamentos Y estabilidad En el PRI Trabajamos Por las mujeres Por los jóvenes Por los estudiantes Por los adultos mayores Por las familias de México PRI El partido de México Porque queremos que sigas cuidándote Ya puedes revisar en línea La lista nominal de electores Hazlo en Listanominal.ine.mx O en Inetel 804-33-2000 Tienes hasta el 10 de abril Y si no estás en la lista nominal Pide una rectificación Para que te incluyan El 6 de junio El voto sale y vale INE En la milpa Encontrarás los productos más frescos Para que disfrutes Esta cuaresma Tomate 6.90 el kilo Cebolla 8.90 Acelga Espinaca Y cilantro 3.99 la pieza Brócoli 9.99 Huitlacoche 14.99 la pieza Nopalito 12.90 el kilo Limón 20.90 Esperamos en nuestras Cuatro Direcciones Seguimos cuidando de ti Para que esta cuaresma Sigas llevando lo mejor Del campo A tu mesa Chile jalapeño 10.90 Elote 4.90 la pieza Zanahoria 10.90 el kilo Fresa 19.90 la pieza Naranja 10.90 el kilo Chile poblano 15.90 Lechuga 6.90 la pieza Te esperamos en nuestras Cuatro Direcciones ¿Quieres comer rico y diferente? Disfruta de nuestras Deliciosas recetas Que solo las papas Saltillo te ofrece Papas, boneless Dedos de queso Y aros de cebolla Acompáñanos de queso Salsa búfalo Aderezo ranch Y más aderezos Ilimitados Solo en las papas Saltillo Street Food Miércoles a domingo De 5.30 a 11 de la noche Boulevard Venustiano Carranza 5.280 Al lado de Periódico Zócalo Búscanos en Facebook Como las papas Saltillo 6.18 5 grados La temperatura Y como cada mañana Saúl Garza Se encuentra recorriendo Las calles De nuestra región Sureste del estado Hoy nos tiene información Muy importante Y no es muy buena Amigo ¿Cuál es la información? Ya va a subir El precio De la tortilla Platícanos por favor Los detalles Buenos días Saúl Buenos días Araceli Te saludo con mucho gusto En esta mañanita fresca Desde las calles De Saltillo Y como ya lo comentas Información Pero información No muy agradable Y es que el precio De la tortilla Sufre un alza Un golpe más Al bolsillo De los ciudadanos Esto debido a que Como cada año Pues les aumentaron También a ellos Como comerciantes El costo De la tonelada De la harina De maíz Que viene a repercutir Obviamente En el aumento Al producto final Y para platicar Sobre esto Me encuentro En la tortillería Valle de las Flores Justamente en la colonia Valle de las Flores Sobre el bulevar Ulalí Gutiérrez Para platicar Con uno de los comerciantes De este establecimiento Y que nos platiquen Señora Muy buenos días ¿En qué les afecta A ustedes Pues el aumento A esta tonelada De la harina de maíz Pues sí Afecta un poquito ¿Verdad? Porque pues este Como sabemos todos Ahora con lo de la Contingencia Que estamos sufriendo Pues sí ha bajado Un poquito La venta de tortillas ¿En cuánto estaba Anteriormente Y cuánto termina En esta ocasión? Anteriormente La teníamos En 17 pesos El kilo Y aumentó Un peso Está a 18 pesos El kilo A 18 A 18 ¿Le han dicho algo A ustedes Los clientes Que vienen ¿Se han molestado? ¿Cuál ha sido Su reacción Ante esto? Pues no Porque están Concientes De verdad De que Todo está aumentando Y pues es un producto Básico Que todos Tenemos que consumir Y pues aún así Aunque les afecte Pues tienen que llevarlo ¿Les pegó a ustedes En la venta? Un poquito sí Lo que es en las tiendas Porque pues la gente Busca a veces Lo más barato Nosotros aquí tenemos Este Un producto Que pues es de la mejor calidad ¿Verdad? Y pues sí Afecta un poquito Perfecto Y ahora con esta temporada De pandemia También ¿Cómo en cuánto Les afectó A ustedes? Pues no sabría Decirte más o menos Cuánto Cosecaje Pero sí 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 Bajó Perfecto Algo que le quiera Decir usted A la gente Ahora con este aumento Que apoyen Comercio local Pues sí Que tengan conciencia ¿Verdad? De que pues todo Está aumentando Y que pues Lamentablemente Nosotros también Tenemos que aumentar El costo ¿Verdad? Pero pues los invitamos A que hagan la compra ¿Verdad? En las tortillerías Y pues invitarlos Aquí tienen la tortillería Valle de las Flores A sus órdenes ¿Cuál es la dirección? Aquí en la Es Eulalio Ustedes 683 Colonia Valle de las Flores Exacto Ahí está compañeros Esta información Como ellos Pues han sido varios Los comerciantes Que se han visto afectados En la realización De este Pues producto Que es la tortilla De maíz Esto como ya lo adelantábamos Pues a consecuencia De que aumenta La tonelada De la harina De maíz Y específicamente Son más de 200 Las tortillerías Que están afiliadas A la unión De industrias De la masa Y la tortillería Los cuales pues Están a cargo De Aurelio Sánchez Quien es el presidente De esta unión Y quien da a conocer Este aumento Al producto Entonces la recomendación Que hacen es De preferencia Pues compren Las tortillerías Porque aquí Se las van a dar Un poquito más baratas En las tiendas De la esquina Pues obviamente Aumenta el precio Porque también Los propietarios De esas tiendas Le tienen que sacar Un poco de ganancia Y el costo De los kilos En las tiendas Pues puede alcanzar Incluso hasta Los 20 pesos El kilo Compañera Así es Saúl Y como nos dice Nuestra amiga De la colonia Valle de las Flores Pues no es culpa De los comerciantes Sino que al subirles A ellos El producto Con el que tienen Que realizar las tortillas Obviamente va a aumentar El precio de la tortilla Y de ahí Se va a dar Una reacción En cadena Ahora sí Que nuestros amigos Taqueros También la van a sufrir Así es que al ratito Que vaya usted A los taquitos También va a haber Un incremento En los precios Efectivamente compañera Pero la recomendación Está hecha Lamentablemente Así nos ha tocado Ahora un golpe más Al bolsillo Del ciudadano Esperemos que Pues nos podamos Acoplar A esta nueva modalidad Y pues bueno Por lo pronto Nosotros estaremos Muy pendientes En caso de que Lleguen a surgir Más información Muchas gracias Saúl Por su reporte Y saluda por favor A todos nuestros amigos De la colonia Valle de las Flores Que tengas un excelente jornal Muy buen día Y la tortilla No fue lo único Que va a aumentar Y es que bueno La autoridad federal Todavía no se pronuncia Al respecto Pero la gasolina Ya alcanzó Su máximo histórico Aquí en Saltillo El litro de Magna Se vende Hasta en 20 pesos Con 49 centavos En la mayoría De las expendedoras Mientras que La gasolina premium Rebasa ya Los 21 pesos Vea usted los detalles El precio de la gasolina En Saltillo Alcanzó un nuevo Máximo histórico Al llegar A venderse Hasta en 20 pesos Con 49 centavos A nada De los 20 con 50 Siendo que A principios de año Se veía Imbatible La barrera De los 20 pesos Lo que sin duda Impactará Los bolsillos De los conductores En un recorrido Por la ciudad Se constató Que en las gasolineras Ubicadas en la calle Correo Marítimo En la colonia Postal Cerritos Así como la instalada En el boulevard Javier García Villarreal En la Saltillo 2000 Y otros cuatro Establecimientos Se llegó A ese máximo valor El precio Del combustible De 87 octanos Que comúnmente Se utiliza Para ahorrar Unos pesos Por litro Rebasó El billete De 20 pesos En el 50% De las expendedoras Es decir En 47 Cuando el 10 de febrero Apenas era En 31 Lo que habla Del incremento Generalizado Y de la versión Premium Los precios Alcanzan ya Hasta los 21 pesos Con 49 centavos Aunque el costo Es aún muy variable Encontrándose En la mayoría Aún por debajo De los 21 pesos Ahora más que nunca Conviene revisar En donde está La gasolina Más barata Pues hay una variación De hasta 5 pesos Con 50 centavos Entre el precio Más alto Y el más económico En la ciudad La magna Más económica Está en la gasolinera Ubicada en el circuito Parque de la Cañada Así como en la calle Guadalupe De la colonia Bellavista Con imágenes De Miguel Osorio Para Telezócalo Carlos Rodríguez 6 con 25 Y en otros asuntos Colectivos feministas Colocaron un pañuelo Morado En el puente Interinstitucional Sobre el boulevard Venustiano Carranza Esto como parte De las actividades Que se van a desarrollar Durante el mes de marzo Que es considerado El mes de la mujer Y previo al día 8 En que se conmemora El día internacional De la mujer Como parte De las actividades Para denunciar Y exigir un alto A la violencia Contra la mujer Las colectivas feministas Colocaron la mañana De este lunes Un pañuelo morado En el puente Peatonal De Beca Ranza Y Avenida Universidad El signo Que representa El repudio A cualquier tipo De violencia Ejercida Contra las mujeres Lleva en su interior La leyenda Rumbo al 8M Es decir Rumbo al 8 de marzo Día internacional De la mujer A decir De las colectivas Feministas Su intención Es visibilizar Que aún en tiempos De pandemia Se seguirá alzando La voz Para exigir El cese De la violencia Laboral Institucional Psicológica Física O sexual Al igual Que la desigualdad Y discriminación De acuerdo Con datos De la Fiscalía General del Estado Durante el 2020 En Coahuila Se presentaron 29 víctimas De feminicidio Que corresponden A 26 casos Mientras que En lo que va Del 2021 Suman ya Tres mujeres Asesinadas Por razón De género Siendo María Elizabeth Cardona La víctima Más reciente Luego de que Su esposo La acuchillara En pleno 14 de febrero Con edición De Ricardo Valdés Informo Para Telezócalo Saúl Garza Y en otros temas Mariana Esta jovencita De 15 años Que había sido Reportada Como desaparecida El pasado fin De semana Afortunadamente Fue localizada Sana y salva Por la subfiscalía De personas desaparecidas La menor Se escondía En casa De una amiga Luego de escapar De su hogar Tras haber sido Regañada Vea usted Los detalles Mariana Ávila Joven Reportada Como desaparecida La tarde Del domingo Huyó de su casa Porque su mamá La regañó La joven De 15 años Fue ubicada La noche Del mismo domingo Por personal De la subfiscalía De personas desaparecidas Mariana Estaba escondida En casa De una amiga Personal De la subfiscalía De personas desaparecidas Activó el protocolo De búsqueda inmediata Alrededor del mediodía Tras un operativo En el que se contempló Entrevistar a familiares Y amistades cercanas A la menor Pudieron dar Con su ubicación La joven Fue entregada A sus padres Y se reportó Que no tenía Mal estado de salud Al ser valorada Por médicos De la institución Su ausencia Fue voluntaria Y producto De haber discutido Con su madre Casos como el De Mariana Ávila Son los más comunes En cuanto a desaparición De menores Se refieren Según personal De la subfiscalía De personas desaparecidas Los menores Generalmente Huyen de sus casas Porque son regañados O por situaciones De violencia Al interior De su hogar En lo que va De 2021 La subfiscalía Tienes algún cumpleañero En casita Algún aniversario O algún servicio social Que quieras dar a conocer Por acá tenemos Un reporte Que con mucho gusto Les vamos a comentar Nos dice Arceli Para reportar Y pedir a las autoridades Correspondientes La instalación De reductores De velocidad En la avenida Libertad Esto es en la colonia Nueva Tlaxcala Pues los que ya están Están muy acabados Y los taxistas Y tránsito en general Ya hacen de esta vialidad Una pista Gracias Estamos de acuerdo Al aumento De la tortilla Pero que la pasen bien Después a las tiendas Y algunas tortillerías No dan los kilos Exactos Nos dice Que la pesen bien Este es el comentario Sobre este Pues servicio Que están requiriendo Ahí en la colonia Nueva Tlaxcala Y también su opinión Sobre uno de los temas Que le acabamos de comentar Esta mañana ¿Qué piensa usted Por cierto De esto Del aumento Al precio De la tortilla Y de la gasolina Indudablemente Nos va a afectar A todos Pero usted ¿Qué piensa? Déjeme saber su opinión En el 844-11010 Nos vamos a otra pausa comercial Y ya regresamos Pongan atención Que ahora vengo a contarles De un amigo originario De Saltillo Hola Soy Francisco Tobías Y así todo Buen saltillense Debe de saber Que el oficial de tránsito Manuel Corpus Beltrán Mejor conocido Como Corpitos Fue el primer policía ciclista De nuestra hermosa ciudad Por cierto Le entregaron Una bicicleta Marca Hércules Que nunca utilizó Por su baja estatura Yo soy de Saltillo Es un hombre diferente De esos que necesitamos Para seguir cuidándonos Y evitar aglomeraciones Te ofrecemos Diferentes formas De pagar tu predial Aprovechando el 5% De descuento En marzo Y la oportunidad De participar en el sorteo Todos por Saltillo 2021 Echados para adelante Para la rifa De 50 premios De 10 mil pesos Personas jubiladas Pensionadas O mayores de 60 años Pueden acudir A las cajas De la presidencia municipal O a los 3 módulos Instalados en la explanada Para pagos exclusivamente Con tarjeta de crédito O débito Te esperamos De lunes a viernes De 8 de la mañana A 5 de la tarde Y sábados De 9 a 1 Todos por Saltillo Gobierno municipal Permiso Vamos a estudiar A prepararnos Y esforzarnos Todos los días No desperdiciaremos Lo que tenemos Cuidaremos el medio ambiente Seremos respetuosos Con nosotros mismos Con nuestros viajantes Y nuestra gran nación El Parlamento Es de las niñas Y los niños Las propuestas Son para todas Y todos El Parlamento Infantil Es solo una De las iniciativas Del INE Para fomentar La participación De todas Y todos Conoce nuestras propuestas En INE.mx Son 137 pesos Son 137 pesos De aplausos No se come Por eso el PT Luchará para que Nuestro personal médico Y enfermeras Reciban un aumento Del 100% De sus sueldos El PT Está de tu lado En México El sol Sale para todas Porque trabajamos Por tener un país Donde se valore Y respete a las mujeres Desde hace muchos años Luchamos para acabar Con la discriminación Y la violencia Con leyes Para garantizar La seguridad Y la plenitud De todas las mujeres De México Con gobiernos Incluyentes Donde la igualdad La equidad Y la paridad Sea una realidad En todos los niveles Para escuchar La voz de las mujeres Y que participen En las decisiones Más importantes El sol sale Para todas PRD El gobierno municipal Y el DIF Saltillo Te invitan a participar En la convocatoria Cabildo Infantil 2021 Si cursas el cuarto Quinto o sexto De primaria Participa con un escrito O un video de 40 segundos Con tu propuesta ¿Por qué quieres ser Alcaldesa o alcalde? ¿Qué harías si lo fueras? ¿Y qué visión o propuesta Tienes para mejorar El futuro de nuestro Saltillo? Regístrate en el DIF Saltillo Para más información Entra a la página www.saltillo.gov.mx Tienes hasta el 26 de marzo Todos por Saltillo Gobierno municipal Gracias por continuar Con nosotros Ya son las 6 de la mañana Con 33 minutos Ya sabe usted Minutitos después de la media ¿Quién está? Nuestro profesional De los deportes Con toda la información Ya vamos a iniciar El recorrido deportivo ¿Cómo estás amigo? Muy buenos días Muchísimas gracias Mi estimada Araceli Amigos aficionados En ustedes Bienvenidos A su sección deportiva Gerardo Arancibia Quien los saluda Vámonos rápidamente Con los detalles Porque el Saltillo Soccer Presentó Su nueva imagen Su nuevo escudo Mismo que fue realizado Por un saltillense La renovación del Saltillo Soccer Se ha dado dentro Y fuera de la cancha Reflejo de ello Fue el anuncio Y presentación De la nueva imagen De los Coyotes Que defenderán A partir de ahora Dentro de la Liga TDP El creador de la obra Es un santillense de cepa Ángel Mario Martínez Quien en conjunto Con la directiva del club Se apegaron A los aspectos fundamentales De la institución Con la SS del nombre Y el mote de los Coyotes Hicimos esta propuesta En la cual Bueno Mantenemos esta esencia De la doble S Del Saltillo Soccer Formando un escudo De armas como tal Si ves la estructura Del logotipo Es un escudo Y pues bueno Le agregamos Todo lo que es La identidad del Coyote Las orejas Los colmillos Por ahí la nariz Y un poco del pelaje Que tiene En la quijada Para darle Esta nueva esencia Y pues nuevos colores Y la verdad Quedamos muy satisfechos Todos en el equipo Del Saltillo Soccer Con este nuevo rediseño El Saltillo Soccer Comenzó su reestructuración Desde sus cimientos Y en esta nueva era Tienen por objetivo Profesionalizar Un proyecto futbolístico En la capital Coahuilense Que trascienda Primero con el ascenso A la Liga Premier De manera deportiva Es importante Yo creo que una de esas metas Personales Que a veces Se hace uno Involuntarias Uno siempre quiere Trascender En ciertas áreas Quizás nunca se logró Ser futbolista Porque pues tenemos Dos patas izquierdas Y maletas Uno mismo Entonces pues hay que Buscar Ser parte De la historia Del deporte Saltillense Si no es en la cancha Pues de alguna otra manera Ahora con esto Del Saltillo Soccer Un equipo que tiene Mucha tradición Y el equipo que tiene Más historia En la localidad Pues era importante Entregar Un escudo A la altura De esta gran institución Informó para Telezócalo Deportes Gerardo Arancivian Bien Vámonos a la jornada Nueve Del Guardianes 2021 De la Liga MX Arranca el día de hoy Fecha doble En el fútbol mexicano Y gran duelo Que se va a vivir Allá en el estadio Universita En el Volcán Los Tigres De la U de Nuevo León Reciben a los Diablos Rojos Del Toluca Tigres que marchan La novena posición Viene de empatar A dos Con el Atlético De San Luis Recordemos que fue un empate De último minuto Mientras que el conjunto De los Diablos Rojos Del Toluca Empató sin goles Con los rojinegros Del Atlas Los Diablos son cuartos En la tabla general Será en punto De las siete de la tarde Cuando estas dos instituciones Se vean las caras Y le damos un repaso A lo que será Esta jornada doble La nueve Del Guardianes 2021 Hoy tres juegos Atlas contra San Luis A las cinco Luego tendremos Tigres Contra Toluca A las siete Y a las nueve De la noche León contra El Puebla Para mañana Querétaro Chivas Bravos contra Rayados Cruz Azul Contra Mazatlán Cholos contra La América Y para el jueves Dos partidos Necaxa Contra Pachuca Y Pumas Estará recibiendo Al Santos De la Comarca Lagunera Cambiamos de liga Y nos vamos A la liga MX Femenil Continúa La actividad Del Guardianes 2021 Y se vivió Un gran duelo En el territorio Santos Modelo En esta jornada Número ocho Entre el Santos De la Comarca Lagunera Que empató a dos Con las centellas Del Necaxa Que tuvo como titular A la saltillense Alejandra Sorchini Por Santos Marcaron Isela Ojeda Al 22 Y Esmeralda Zamarrón Al 44 Mientras que Por las centellas Fanny Grano Al 35 Y Stephanie Vaz Al 69 Terminaban por darle El empate Al conjunto Necaxista Otros resultados Que se arrojaron El día de ayer En la 8 Del Guardianes 2021 De la liga MX Femenil En victoria De Pachuca Uno por cedo Sobreralladas La victoria Del Querétaro Uno por cero Sobre la franja Del Puebla La goleada De las chivas Rayadas Del Guadalajara Cinco por uno Sobre las Esmeraldas De León Y el líder Son las rojinegras Del Atlas Quienes empataron A dos Con el Mazatlán Fútbol El Barça Vive una situación Cada vez Más complicada Ya que Han detenido Este lunes A su ex presidente Josep María Bartomeu Involucrado En el caso Llamado ya Barça Gate ¿Y cuál es la situación? La trama del Barça Gate Descubierta hace cerca De un año Provocó en el marco De la investigación Llevada a cabo Por el juzgado La detención Del ex presidente Del Barcelona Josep María Bartomeu Y del todavía Director general Del club Oscar Grau El responsable De los servicios Jurídicos Román Gómez Ponti Y el que fuera Asesor personal Del máximo mandatario Jaume Masferrer Que es el Barça Gate El ex presidente Catalán Josep María Bartomeu Habría destinado Fondos de la institución A la empresa Tese Ventures Sociedad que se dedica A desprestigiar Figuras públicas En redes sociales Una inversión De 200 mil euros La que habría Realizado Josep María Bartomeu Para desprestigiar A diversas figuras Públicas Donde destacaría Por supuesto El astro argentino Lionel Messi Con quien ya tiene Un idilio Desde hace ya Algunos meses Complicada La situación Del Barça Y todavía Siguen peleando Por la liga Ya prácticamente Eliminados De la Champions League Y finalizamos La información Deportiva Con uno de los Mejores defensivos De la NFL J.J. Watt Quien dejó Al conjunto De Houston Para preguntarse Donde iba a jugar La siguiente temporada Y ya tiene equipo Se unirá A los cardenales De Arizona Watt Llegó a un acuerdo De 31 millones Por dos años Que incluye 23 millones Garantizados Según fuentes Que revela La cadena ESPN Recordemos Que J.J. Watt Fue uno de los Mejores jugadores De los tejanos De Houston Con 101 capturas En su carrera Cinco veces Fue seleccionado All Pro Y Pro Bowl Sin lugar a dudas Uno de los mejores Defensivos De la liga Que estará Con los cardenales De Arizona Y se va a reencontrar Con un viejo conocido Con Deandre Hopkins Hasta aquí los deportes Regresamos al centro Del estudio Con la Angélica Laranceli Rodríguez Que nos tiene más detalles Aquí en Tele Zócalo Matutino Que tengan un excelente día Axel Darío García Anuncio Es un pequeñito De apenas dos años De edad Que padece Una apendicitis aguda Sus padres Tienen solamente 17 y 20 años De edad Este pequeñito Requiere una cirugía Urgente Y ellos no pueden Costearlo Por esta razón Está pidiendo El apoyo De toda la ciudadanía Víctima de una apendicitis aguda El pequeño Alex Darío García Anuncio De dos años de vida Fue hospitalizado El pasado martes A fin de realizarle Una apendicectomía En el hospital del niño Donde la cuenta Ha superado Los ingresos De la joven Familia Jessica Anuncio De 20 años De edad Y madre de Alex Darío Detalló Que hasta el momento La cuenta Supera los 20 mil pesos Por lo que confiada En la buena voluntad De los ciudadanos Solicitan El apoyo Voluntario Porque hace cuenta Que tenía Tenía muy Inflada Su pancita Y La traía muy dura Entonces La metieron A cirugía Que si Me pueden apoyar Para Con pañales Leche Por su parte Brian Uriel García Tobar De 17 años De edad Y padre Del pequeño Alex Dejó de trabajar Como albañil Para dedicarse Al cuidado Del menor Pues por políticas Del hospital Únicamente Los padres Pueden tener Acceso Con el paciente Agravando Su situación Económica Al borde Del llanto La familia Solicita Del apoyo Ciudadano Para solventar Los gastos De la hospitalización Por lo que Ponen a disposición El número Telefónico 844 487 9735 Al igual Que el número De cuenta BBVA 4152 3133 1548 8689 Para recibir Las aportaciones Voluntarias Con imágenes Y edición De Ricardo Valdés Informo Para Tele Zócalo Saúl Garza 6.43 5 grados La temperatura Oiga Recuerda usted El caso De la maestra Gaby Manzano Esta maestra De inglés Que se jubiló Hace dos años Y recientemente Abrió su canal De YouTube Para dar clases De inglés Gratuitas Ella pues Con este canal Pretendía inspirar Y pretendía Y compartir Sus conocimientos Para que más Personas Pudieran Aprender el idioma De manera Gratuita Esta maestra Ya alcanzó Los 100 mil Suscriptores En su canal De YouTube Ya lo superó Eran 100 mil Ya tienen más De 100 mil Y contando Bueno pues YouTube Ya hizo un homenaje A esta maestra Y le envió Esta placa Que está viendo Usted En pantalla Por la cantidad Tan alta De suscriptores Que tiene La maestra Gaby Manzano Y su hija Publicó esto En redes sociales Dice Llegó algo amigos No tenemos palabras Para terminar De agradecerles Vean nada más La carita Esta chulada De teacher Y mamá preciosa Te amo ma Estoy súper orgullosa De ti Del mujerón que eres Y de cómo En medio de tiempos Tan difíciles Para nosotros Te agarraste De la mano de Dios Y estás logrando Cosas increíbles Llenas de amor Te amo Papito Esta va por ti Es lo que comenta La hija Porque también También recordamos Que el esposo De la maestra Gaby Manzano Lamentablemente Perdió la vida Por COVID-19 Y él fue Quien la motivó Para realizar Este reto personal En marzo Del 2020 Y ahí en pantalla Estamos viendo Precisamente Cuántos suscriptores Tiene la maestra Y sí Ya superó Y por mucho Los 100 mil suscriptores En estos momentos Tiene ya 440 mil Suscriptores Definitivamente Esto es algo Que sí Debemos Presumir Y debemos De agradecer También Esta labor Que está realizando La maestra Gaby Manzano Indiscutiblemente Dios la va a bendecir Y la va a premiar Por esta tan noble Labor Que está realizando Son las 6 con 45 Y con esta nota Muy positiva Nos vamos a ir A una pausa comercial Ya regresamos 844-11010 Y ese es el centro De WhatsApp Para que nos mande Sus mensajes Amigo paisano Entendemos que la distancia Puede ser muy difícil Pero la pandemia Todavía no termina Por tu seguridad Y la de los tuyos Por ahora No vengas a casa Paisano Sé responsable Los contagios Pueden propagarse Al viajar Mantén la distancia Cuida a tu familia Por tu seguridad Y la de los tuyos Por ahora No vengas a casa Paisano Fuerte Coahuila es Prevenir Es mejor En esta temporada De frío Protege tu medidor Y tuberías de agua De las bajas temperaturas Sigue estos pasos 1. Envuelve el medidor Y las tuberías de agua Con papel periódico 2. Cúbrelos con plástico O algún recubrimiento aislante 3. Sujeta todo Con cinta adhesiva O con cordón Estás a tiempo Protege tu medidor Aguas de saltillo Mega Owlet Vitromex El estilo El buen gusto Y la calidad Hoy se reúnen En un mismo lugar Al mejor precio Ven y conoce El nuevo Mega Owlet Vitromex Sorpréndete Con nuestros descuentos Promociones Y variedad De pisos en general Nunca has visto Nada igual Estamos seguros De que te encantará Visítenos en Boulevard Fundadores 2677 Colonia Avícola En Saltillo Coahuila El estilo El buen gusto Y la calidad Hoy se reúnen En un mismo lugar Al mejor precio Mega Owlet Vitromex El acoso callejero Es un problema grave Tú eres parte Del problema Cuando les gritas O les chiflas A las mujeres En la calle Cuando las haces Sentir incómodas Cuando las tocas O eres parte De la solución Cuando respetas Cuando les dices A tus amigos Que no lo hagan Cuando aceptas Los no Ayúdanos a frenar El acoso callejero Tú eres parte Sin violencia Contra las mujeres Fuerte Coahuila es Nuestra ciudad Se dispone A descansar Y nosotros A informarle Oportunamente Con el respaldo Informativo Que usted se merece Sergio Cisneros Y Pancho Juaristi Le informan a usted En Telezócalo Nocturno Las noticias De mañana Antes de dormir De lunes a viernes A las 9 de la noche En Tele Saltillo La tele diferente Quédate en casa Solo así Evitaremos el contagio Por coronavirus El distanciamiento social Es la acción clave Para los próximos días Y semanas Utiliza las redes sociales De manera responsable No difundas información Sin comprobar su veracidad Con medidas oportunas Nos protegemos todos Recuerda Quédate en casa Un mensaje de Tele Saltillo La tele diferente Gracias por continuar Con nosotros Y seguimos Con información Internacional Y nacional Importante Que usted necesita Conocer Y es que se había Mencionado Que era una Posibilidad De que el gobierno De México Pidiera vacunas Anticovid Prestadas a Estados Unidos Bueno pues Jen Pesky Secretaria de Prensa De la Casa Blanca De Washington Informó En un mensaje A medios Que Joe Biden El presidente De Estados Unidos No compartirá vacunas Contra el coronavirus Con México Sino que se va a centrar Primero en garantizar Que todos los ciudadanos Estadounidenses Estén vacunados Y en más temas También de los mandatarios Tanto de México Como Estados Unidos Andrés Manuel López Obrador Y su homólogo Joe Biden Se reunieron virtualmente La tarde de este lunes Para hablar De la agenda bilateral De los países En este encuentro El mandatario mexicano Le dijo a su similar Estadounidense Entre otras cosas Bendito México Tan cerca de Dios Y no muy lejos De Estados Unidos Y en más información Esta es una noticia Trágica Que sucedió Aquí en México Y es que el líder De la Confederación Patronal De la República Mexicana De la Coparmex En San Luis Potosí Julio César Galindo Pérez Murió Tras ser atacado A balazos La tarde de este lunes En la avenida Potosí Colonia Lomas Esto al poniente De San Luis Potosí En la capital El empresario murió Dentro del hospital Al que fue llevado De emergencia Para recibir Atención médica Y en hechos lamentables También para recordar Este martes Dos de marzo Hoy Precisamente Se cumplen Quince años De uno de los sucesos Violentos Que conmocionaron A la sociedad Regiomontana Y a todo el país Estoy hablando Del crimen De los niños Peñacos Un acontecimiento Por el que fue Sentenciado Diego Santoy Riverol Conocido Desde entonces Como el asesino De Cumbres Usted recordará Este caso Y es momento De actualizarnos En cómo van a estar Las condiciones Del tiempo Para eso Ya está nuestra autoridad Janet Morales Con toda la información Buenos días Te saludo de nueva cuenta Janet Así es Araceli Ya estoy de este lado Del estudio Con toda la información Del pronóstico Del tiempo Que va a suceder Durante Estos próximas horas Aquí en la región sureste Bueno Se espera que Alcanzamos temperatura Entre 17 A 19 grados Centígrados Para Parra General Cepeda Y Artea Agarramos a Dispe 16 La máxima Al mediodía Con mínimas Entre 5 A 6 Por la tarde noche En cuanto a las condiciones Específicamente Aquí en la ciudad De Saltillo Vamos a alcanzar Una máxima De 16 Con mínima De 5 grados Centígrados Y el viento De 13 kilómetros Por ahora Con una precipitación Al menos En un 20% Estaremos muy al pendiente De cualquier cambio Que se vaya presentando Durante las próximas horas Pero en esta mañana Yo le recomiendo Abríguese bien Cargue con usted Alguna chamarra Algún suéter Por cualquier cuestión Que pueda cambiar Durante las próximas horas Así que el pronóstico Del tiempo Continuamos con más Aquí en Telezo Calómatutina Y ya como siempre Le recuerdo Si a usted le gustó El vestido del día de hoy ¿Dónde lo puede encontrar? Lo puede encontrar En Suite Baile y Boutique Así es Recuerde que tenemos Dos sucursales Plaza Nova Local 11 Y Ancora Local B6 Continuamos con más Del otro lado del vestido Que tenga Un excelente día 6 de la mañana Con 52 minutos 5 grados La temperatura Y vamos a regresar Con mi amigo Y compañero Saúl Garza Que sigue recorriendo Las calles de Saltillo Y nos tiene Información importante Buenos días Te saludo de Nueva Cuenta Saúl ¿Cuál es el reporte? Muy buenos días Sara Sely De Nueva Cuenta Saludándote Desde las calles de Saltillo Y en esta ocasión Desde el norte De la ciudad Desde lo que es La plaza del migrante Libanés En los cruces De las calles De Moctezuma Acá al norte De la ciudad Con José Musa de León En donde Acaba de ocurrir Lo siguiente Y es que inicia Marzo Y en Saltillo Como en todo el mundo Se celebra A la mujer Durante este mes Y aquí en Saltillo Pues durante este mes Han comenzado A aparecer pañuelos Morados En algunos puntos De Saltillo El día de ayer En Beca Ranza A las afueras Del tecnológico de Saltillo Y hoy En la plaza El migrante Libanés Como tú puedes ver Allí en las imágenes Y como las personas Allí en casita Lo pueden observar Pues ahora fue esta plaza La sede De la nueva colocación De este pañuelo morado Que ¿Qué representa? Bueno Pues para la comunidad Feminista El pañuelo morado Pues representa Toda esa Todo ese Estar en contra Todo ese odio Contra la violencia Contra la mujer Defender justamente Esos ideales Y defender A las mujeres Es por ello Que han decidido Utilizar Pues este signo Este símbolo Para manifestarse Y según lo que han comentado Los mismos colectivos Feministas Pues han utilizado Este símbolo Para hacerse notar Aún en pandemia Que vean Las mujeres Que no están solas Y que a pesar De encontrarnos En tiempos De aislamiento Bueno pues Seguirán ellas Alzando la voz Y según lo que nos ha comentado La fuente Que nos hace llegar Esta información Así estarán apareciendo Durante estos días Hasta el 8 de marzo En diferentes puntos De saltillo Este tipo De pañuelos Y por qué Hasta el 8 de marzo Bueno pues Porque es el día En que se celebra El día internacional De la mujer Es el día de la mujer Y pues bueno También en este día Pues se busca defender Seguir defendiendo Los derechos Humanos De las mujeres Y seguir luchando Porque se defiendan A las personas Que han sido agredidas Y a las personas Que lamentablemente Han perdido la vida Por razón de género Entonces esta es la situación Hoy Segundo día de marzo Aparece el segundo pañuelo Aquí en Saltillo Ahora en la plaza Del migrante libanés Compañera Así es amigo El 8 de marzo Se conmemora El día internacional De la mujer En apoyo A todas las mujeres Y su labor Que realizan En la sociedad Gracias por tu reporte Y seguiremos Escuchando al respecto Estaremos muy pendientes Y agradecer a Kevin Carranza Por sus imágenes Gracias a ti Que te comunicaste Esta mañana En el 844-11010 Y nos dicen por acá Muy buenos días A ver si le pueden mandar Saludos A mi hijo Pablo Antonio Que hoy está cumpliendo Sus 13 añitos Felicítalo por favor De parte de su papá Pablo Y de su mamá Nelda Muchas gracias Muchísimas felicidades A Pablo Antonio Que cumplan muchísimos años más Llenos de salud Otro mensaje más Buenos días señorita Viendo su programa mañanero Del aumento de la gasolina Y la tortilla El problema Es que el gobierno Ya sea estatal O federal Indiquen del porqué Del aumento Y que sea convincente Gracias por su opinión Muy buenos días Por favor Las luminarias Que acaban de instalar En el ejido Langostura Ya no funcionan Esto en la calle San Francisco Y San Isidro Ayuda Muchas gracias Pasamos su reporte Con mucho gusto Seguramente hubo ahí Algún desperfecto Con este mensaje Terminamos Y como siempre Agradeciéndole su preferencia Y mañana Invitándolo A que antes de que salga el sol En punto de las 5 y media De la mañana Se conecte con nosotros Aquí en Telezócalo Matutino Los dejo en la grata Compañía de Chuchuy Y Edith Mendoza Que ya están listísimos Para despegar con más información Nos vemos Telezócalo Matutino